En ese lugar donde sucedió este accidente el fin de semana pasado, se encuentra mi compañero Donovan Reynoso. Donovan, te saludo, buenos días. Me comentabas antes de entrar al aire que ya tuviste contacto con la familia del pequeño y que hay buenas noticias porque en las redes sociales algunos perfiles, algunas páginas, ya mataron al menor, ¿eh? Que perdió la vida, pero creo que no, creo que la historia es distinta y eso nos da tranquilidad porque tú ya platicaste con familiares del pequeño. Platícanos por favor a detalle qué es lo que te dicen los familiares del menor y qué información tienes tú de primera mano. Adelante. Muy buenos días, René, con el gusto de saludarte y a ti y a tu auditorio. Bueno, pues nos encontramos justamente a unos metros de subir el Puente Rojo y pues hemos tenido un pequeño contacto con el padre de este niño. Y te digo pequeño porque se mostró un poco renuente a contestarnos más allá de que el niño se encuentra bien. Cuando llegamos a tocarle la puerta de su casa no nos atendieron, preguntaron quiénes éramos, no nos quisieron atender del todo. Y el señor únicamente nos dijo que se encuentra bien el niño, que solamente fue el susto. Y después teniendo la oportunidad de platicar con personas que laboran en esta área, pues nos platican que no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Que ya ha habido ocasiones en las que incluso pues ha habido golpes, ha habido gravedad, vaya, en los casos. Nos platican que a raíz de que el puente fue remodelado, pues se han visto metidos en más accidentes. Aparte de que también cabe señalar que las personas que conducen en esta área, pues no respetan los señalamientos, no respetan en muchas ocasiones el cruce de las personas. Ahorita acabamos de ver una motocicleta, a veces cuando vienen bajando, en vez de irse hasta el retorno y dar la vuelta, automáticamente dan la vuelta en donde comienza el puente. Y de ahí pues también se ocasionan los accidentes. Estamos viendo también el camellón que divide el sentido de los vehículos. Los vehículos podemos notar que es bastante alto y también nos cuentan que a raíz de que lo remodelaron y de que el camellón se hizo más grande, hay personas que al cruzar no dan bien el paso, pegan con el camellón y llegan a caerse. Tal fue el caso de una persona, un adulto mayor, que pues como te platico, al momento de subir el camellón, pegó su pie, el señor se va de espalda, pasó una motocicleta y le pegó. Así que pues no es la primera vez que ocurren accidentes de esta magnitud, afortunadamente del caso de este sábado, como te lo repito, nos han dicho que el niño está bien, esperamos tener contacto en unos momentos con el padre o con alguno de los familiares, ya que lo que se sabe de la señora que lo acompañaba es que es su abuelita. Entonces, pues es la información que tenemos hasta el momento, René. No lo voy a preguntarte porque el video que circula en redes sociales muestra aparentemente que el automovilista pudo impactar al menor. Esta versión no ha sido corroborada por parte de los familiares, pero destaco del acercamiento que tuviste con esta gente, que el niño está bien, que el niño está vivo, que no está muerto como lo manejan algunos perfiles, algunas páginas de Facebook. Eso nos da tranquilidad porque, insisto, ya se había convertido una cacería en redes sobre este hombre, el que conducía el automóvil, que se presume pudo haber arrollado a este niño. Es lo que nos quedamos y preguntarte, Donovan, ¿donde tú te encuentras no se observa un puente peatonal que permita cruzar a la gente por este lugar? Se ve altamente peligroso lo que tenemos ahí en pantalla, estas imágenes. ¿No hay un puente peatonal, Donovan? Perdón, perdón que te interrumpa, René. De hecho, podemos constatar en la imagen cómo está cruzando esta camioneta. Lo estamos viendo, en vez de irse hasta el retorno, inmediatamente está dando la vuelta, lo cual ocasiona accidentes. Pregúntale, ¿por qué, Donovan? Si puedes, acércate. Y al no contar con un espacio en el que las personas puedan caminar, al no tener una persona, al no tener un espacio en el que puedan caminar, tienen que cruzar el puente, poniendo en riesgo su vida. Lo que tú me preguntas del puente peatonal, sí lo hay, pero está bastante retirado de esta área, y entonces la gente prefiere cruzar este puente, poner su vida en riesgo, en vez de ir a caminar hasta el otro lado. Hace rato tuvimos la oportunidad de platicar con una persona que comercia en este lugar, y nos dijo que la gente prefiere poner su vida en riesgo de esta manera a ser asaltada. Así que en tema de inseguridad, pues también hay que poner atención, porque lo que es el puente que queda a mi lado derecho, como del lado izquierdo, pues prácticamente los dos son focos de inseguridad. Entonces, como lo pudiste constatar, en vez de darse vuelta por el retorno, la camioneta fácilmente cruzó, y pasa lo mismo de aquel lado. Las personas prefieren, en vez de tener un accidente, si no tienen la necesidad de cruzar, para cruzar tan solo de un punto a otro, se tienen que ir hasta la parte de abajo del puente para poder cruzar. En este caso te estoy hablando de personas mayores. O, en el peor de los casos, cruzar por el pequeño espacio que hay de un sentido al otro. Bueno, pues te agradezco, Donovan, por este enlace, por esta información importante, y qué lamentable, qué lamentable que existan automovilistas como el que vimos ahorita en escena, y qué triste que la gente, bueno, pues se arriesgue a cruzar este lugar por evitar caminar algunos metros. Viene una motocicleta. Y qué lamentable también es este tipo de obras que no son bien planeadas. Gracias, Donovan. Y si te dan entrevista ahí los familiares, regresamos contigo de inmediato. Claro que sí, René, seguiremos informando si se suscita algún hecho más.